Prácticamente ya tenemos o ya sabemos cuáles serán los personajes que llegarán en la versión 4.3, mañana debe ser la transmisión oficial. Y bueno, sobre los personajes de la 4.4, tenemos una alineación, que aún así podría sufrir cambios, como ocurrió con los banners de la 4.3. No obstante, hay personajes que aún quedan pendientes para un banner rerun. ¿Cuándo podría regresar Albedo o Ito? Personajes que justamente estaban contemplados en un principio para la 4.3. Veo posible que alguno de estos personajes llegue después de la 4.4, es decir, en la 4.5 en adelante. La 4.5 es una versión bastante tentativa, debido a que cae más o menos en marzo o abril, y son fechas donde, anteriormente, hemos tenido festivales en Inazuma, lo cual podría significar un rerun para Ito. De igual modo, reforzando el tema de Inazuma, se cree que en la 4.5 aparezca Chiori, con un banner disponible. Ella debería ser presentada en la próxima transmisión de la 4.3, es decir, mañana 8 de diciembre. Sobre Albedo, la verdad es que es incierto. No podría darte una fecha, una versión o una hipotética actualización en la que llegue el personaje. Al final, todo esto es especulación. Estos personajes podrían venir en cualquier momento, pero viendo que Joyoverso puede hacer esperar bastante, no me sorprendería que tarden en regresar. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.